La despedida de Silvestre Dacón, el artista se despide de su público, se retira por seis meses, dice que va a descansar, va a preparar una nueva promoción, ahí viene Silvestre, ahí viene Silvestre, quedándose de sus seguidores, ahí está Silvestre, en ese momento se está viendo con Ana del Castillo, se va a saludar con Ana, en su despedida encontrándose con Ana del Castillo, en este momento ahí Silvestre, saludándose con Ana, la gente atenta acá a lo que es esta despedida de Silvestre, seis meses de la música, se va de descanso, pero va a venir más recargado, una nueva producción, va a venir recargado, para con todos, cantarle a la gente, y a todo el público, ahí lo vemos con Anita del Castillo, en estos momentos, así, están tomando una selfie, en estos momentos, los artistas, y bueno, la gente también queriendo aprovecharlo, ahí están los artistas, compartiéndose, en lo que está despedido de Silvestre, en algún escenario, por un tiempo, ahí se va el artista, ahí se va el artista, compartiéndose, lo mando, se va el otro, ahí se va el otro, ahí se vuelan. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Luis Hinojosa, y aquí estoy con el favor de Dios, estamos con el favor de Dios, con una paisana mía, San Juanera, criada en el barrio Cañahuate, vecina mía, en Valle del Parque. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, estoy feliz, complacida, de que usted me esté entrevistando, ajá, cuéntemelo todo, ¿cómo es la vuelta? Bueno, tú sabes que siempre debemos estar apoyando, desde que eras una niña, desde que cantabas en la escuela de Turco Hill, siempre hemos estado contigo. Entonces, se viene una promoción, lo que es el favor, con el favor de Dios. Sí, señor, un CD con 15 canciones, y espero que le haya gustado el CD, ¿lo escuchó? Sí, sí, lo he escuchado, y ya estamos trabajando en el favor de Dios, y contáis con todo nuestro apoyo, ahora que vienes a promocionar aquí en Montevideo. Listo, Montevideo es de mi corazón, ¿usted sabe cómo es? Exactamente. Lasabana.com